La señora Elizabeth nos envía un correo al Servicio Público de Atención Gratuita solicitando alguna información para dar soluciones a una situación que se habita en su comunidad. Una de las primeras preguntas que nos hace es qué hacer cuando en la vivienda utilizada para la conserjería es arrendada con el propósito de establecer un local comercial y cuando esto sea hecho sin consentimiento de la comunidad. Aquí hay dos cosas, señora Elizabeth. Primero, que no puede ser alterado el uso de ninguno de los locales, el uso que se le haya dado a ninguno de los locales dentro de la comunidad de copropietarios. Eso lo podemos nosotros ver en el artículo 3 de la Ley de Propiedad Horizontal, donde se dice que no se puede establecerse en ninguno de las oficinas, ni comercios, ni industrias, ni laboratorios, ni depósitos, ni estacionamientos, ni ninguna otra actividad, si este inmueble hubiese sido otorgado a vivienda, a menos que se le hubiera dado otro destino a algunas partes del mismo. Imagínense que su edificio, existe un edificio donde del piso 2 hacia arriba son viviendas, pero en el documento del condominio prevén la presencia de locales comerciales. Si todo ha sido de viviendas y la conserjería es la vivienda del trabajador residencial y por alguna razón ya no les dan el derecho a la misma y queda vacío y producto de estar vacío, la comunidad o no la comunidad decide dar en arrendamiento, esta acción está en contra de lo que establece el artículo 3 de la Ley de Propiedad Horizontal, en primer lugar. Y en segundo lugar, en el caso que la comunidad de propietarios hubiese decidido en comunidad darlo en arrendamiento, tendrían una gran dificultad, porque el artículo 31 de la Ley de Propiedad Horizontal señala que hay una prohibición para registradores, para jueces y notarios, de abstenerse a protocolizar, autenticar o reconocer cualquier documento de enajenación, de gravamen, de arrendamiento, de comodato, de cualquier negociación que es verse sobre las cosas comunes. Y la conserjería es una cosa común. Y también nos dice que cualquier operación celebrada en contra de esta disposición es nula de pleno derecho. ¿Qué significa? Que esa relación arrendatista que tiene ese local comercial es totalmente nula. Y cualquier propietario, no necesariamente tiene que ser la comunidad de copropietarios, cualquier propietario interesado pudiera intentar una acción de nulidad en contra de quién arrendó y del arrendatario. Y digo de quién arrendó porque no sabemos si fue un acto de la Junta de Condominios, o fue producto de la comunidad de copropietarios, o de una persona que atribuyéndose una facultad que no tiene, pudo haberlo firmado. Ya sabemos que esa negociación es totalmente nula, y lo que tendría que hacerse por la vía de la acción judicial es pedir esa declaratoria de nulidad, porque ya legalmente es declarado como un acto nulo. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer una comunidad que se encuentra ante una situación como esta? En primer lugar, constituirse en asamblea de copropietarios. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, justamente, si yo fuese este propietario interesado en cambiar las cosas, buscaría reunirme con al menos un tercio de la totalidad de los propietarios. Yo busco explicar esta situación de la forma más clara, tal vez con uso de este audio que les puede servir de orientación, para que ustedes entiendan las consecuencias de lo que aquí está pasando. Hubo un cambio de uso, inclusive hay implicaciones también con el municipio. Yo tendría que ir a la alcaldía, al departamento de rentas municipales, y preguntar si este local comercial que aparece ahí está inscrito de alguna manera, paga sus impuestos, tiene uso conforme para hacerlo. Todas esas cosas habría que hacerlo, pero primero parte de una organización. Entonces, yo buscaría el voto favorable de un tercio de la comunidad de copropietarios para pedirle al administrador, si existe administrador, o a la junta de condominios, si existe junta de condominios, la convocatoria a una asamblea de copropietarios que tenga como puntos tratar estos puntos. El primero, primero, si no hay junta de condominios, aprovechar para que se nombre una junta de condominios. En segundo lugar, para deliberar sobre el tema de ese local comercial que está indebidamente funcionando en el condominio y que se tomen las acciones necesarias para hacerlo. Y determinar si la comunidad de copropietarios quiere tomar esta acción en forma conjunta, en cuyo caso habría que autorizar al administrador para que pueda ir a juicio y además de eso, de ir a juicio, poder otorgarle el poder al abogado o a un abogado para que vaya con el administrador al juicio. O si la comunidad decide que no quiere actuar en forma conjunta, pues cualquier propietario interesado pudiera accionar. Pero ya descartando de que la comunidad completa no lo va a hacer, sino una sola persona puede tener el interés legítimo de hacerlo. Después que yo convoque esa asamblea donde se discuta eso, legalice o legalice el tema de tener una junta de condominios junto al administrador o si no existe un administrador, también nombrar otro administrador que cumple las funciones que nos dice el artículo 20, levantar esta acta, tener esta acta certificada y empezar a dar los pasos necesarios. El paso número uno puede ser ir hasta la alcaldía y solicitar a la dirección de rentas municipales o donde se dan los permisos de uso conforme de estos locales y averiguar qué naturaleza jurídica tiene este local comercial, si cumplió con los requisitos, si consta con un documento donde la comunidad de copropietarios dio en arrendamiento este local. Todo eso hay que realizar. Y por supuesto, cuando ya estén constituidos, conversar con el dueño del local y explicarle que es un contrato totalmente nulo, que no debió haberse hecho y por lo tanto solicitarle voluntariamente la entrega antes de poder ir a juicio. Creo que lo primero que hay que hacer es buscar quiénes son los representantes válidos, quiénes son esas personas que nos pueden representar como miembros de la Junta de Condominios, es junto de la mano del administrador, si lo existe, o aprovechar la oportunidad para cambiar el administrador si lo consideramos necesario. Una Junta de Condominios vigente junto a un administrador vigente que haga sus funciones es el inicio de la solución a este problema que nos presentan la mañana de hoy. Y después que ya exista un equipo conformado por los tres, como debe ser, Comunidad de Copropietarios, Junta de Condominios, Llega Administrador, que trabajen en forma integral, integrada y en sinergia, pueden resolverse todos los problemas de la comunidad. Usted tiene la obligación de iniciar, la obligación moral no legal, de iniciar todos estos trámites porque es la persona que tiene la inquietud, es la persona que ha notado la irregularidad o en todo caso, pues ha notado que no está funcionando como debe hacerse y ha notado las consecuencias que puede traer para su comunidad esta situación, esta falta de representación o esta forma acéfala que tiene la comunidad sin Junta de Condominios y sin que se puedan tomar decisiones válidas. Ustedes, como comunidad de copropietarios, tienen obligaciones, tienen derechos, están recibiendo una renta de ese local comercial y eso le genera a ustedes la obligación de pagar impuestos sobre la renta, cosa que a lo mejor no habían percibido y no se habían dado cuenta. Todo esto tiene grandes implicaciones económicas y de convivencia que deben ser resueltos a la brevedad posible. De esta manera le damos respuesta a la señora Elizabeth Cral de Ortega que nos escribe al Servicio Público de Atención Gratuita de MiCondominio.com.